El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el New York Times publicara que Trump falló a las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos en su portada del domingo 14 de julio, un día después del atentado a Donald Trump. Sale en el New York Times una portada groserísima en contra del expresidente Trump, después del atentado, de mal gusto, actuando como un pasquín del New York Times. Durante la conferencia matutina, el mandatario mostró en pantalla un mensaje del magnate Elon Musk, que también habla de la portada del medio estadounidense, en la que refiere que el New York Times acaba de publicar esto hoy. Son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables. Ni una pizca de empatía. Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre. O sea, sí, imperativo, autoritario. Esto es lo que dice el New York Times. Y es después del atentado. Antes la prensa de Estados Unidos era lo más libre que había. El periodismo se caracterizaba en Estados Unidos por el manejo de la verdad. Había ética. Era una escuela el periodismo estadounidense. Asimismo, criticó no solo a los medios de Estados Unidos, sino también a los de México y del mundo, por carecer de ética, profesionalismo y objetividad. No obstante, dijo que en Estados Unidos los medios manipulan más a los ciudadanos. Porque me preguntan sobre en dónde hay más manipulación. Pero si nos atenemos a esto, allá. Porque no estamos hablando de cualquier periódico. Es el New York Times. ¿Oh, no estamos hablando de esta serie? ¿Cómo era el municipio? Gracias por ver el video.